Aunque mi equipaje cabe en un dedal Pesa demasiado para ir detrás de ti Pero me he cansado de ser mi propio espectador Y ahora estoy dispuesto a cambiar Abriré despacio mi corazón Lo abriré ahora de par en par Esto es todo lo que puedo dar Esto es todo lo que hay No te maltrates, solías decir Porque hay un futuro que revela a timidez No será borrada como tantas cosas más Que te han obligado a ser así Abriré despacio mi corazón Lo abriré de par en par Esto es todo lo que puedo dar Esto es todo lo que hay Abriré despacio mi corazón Lo abriré de par en par Esto es todo lo que puedo dar Esto es todo lo que hay Gracias 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 Gracias